Hola, soy Eugenio Silva y hoy estoy en una ciudad maravillosa y muy especial, que es Valencia. Esta semana la tengo llena de compromisos, tanto personales como profesionales, y a mí me gusta tener siempre la piel perfecta. ¿Qué hago? Voy a un centro Germen especializado, donde me hacen un tratamiento maravilloso, que me deja la piel fenomenal y, aparte, me lo llevo a casa. Hoy he venido a uno de los mejores centros Germen de Cappuccini de España a que me hagan un tratamiento buenísimo y me ayuden a ponerlo en práctica en casa. Hola Eugenia. Hola Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? He tenido muchísimos viajes esta semana y noto la piel seca y tirando con falta de nutrición. Entonces quiero que me hagas un súper tratamiento de los tuyos y me enseñes cómo mantenerlo en casa. Fenomenal, fenomenal. Pues nada, acompáñame. Fenomenal, gracias. El tratamiento Tain Sperrides es un plan de rejuvenecimiento para izar la piel y relajar la expresión del rostro sin cirugía. Reduce las arrugas dinámicas y estáticas, llegando incluso a eliminarlas. Y mejora la densidad de la piel. Increíble. Sí, lo noto. O sea, noto la piel mucho más hidratada y jugosa. Ayuda un montón. Es una forma de relajar siempre la musculatura facial porque no somos muy conscientes de determinados músculos que no movemos a diario. Entonces ese yoga facial nos ayuda a trabajar de una forma mucho más selectiva y particular esos músculos que en nuestro día a día no utilizamos. Fenomenal. Pues mil gracias. A ti. Me llevo mis productos, tus clases y a ponerlo en práctica en casa. Pues genial, me alegro mucho. Gracias. A ti, a ti por todo. Gracias. Qué ganas tenía de este momento. La verdad es que no hay nada como este ratito de noche para estar conmigo misma. Y más cuando puedo estrenar un nuevo producto. Mi momento favorito del día.